Hola chicas bienvenidas al canal, bueno el día de hoy les vengo a traer mi colección de maquillaje actualizado, así que vamos a comenzar. En esta taza tengo máscaras, diseñadores, jumbo, cosas que me gusta tener a la mano. Más tengo jumbos, tengo lápiz, todo lo que es prácticamente de ojo, lo tengo aquí en esta tacita. Luego tengo en este pequeño envase que la tapita de mi esposo lo rompió de casualidad, así que está sin tapita. Esta de acá yo puse unos labiales, aquí puse los labiales nuevos de OPV y de LaSplash, aquí están todos los de LaSplash y acá están todos los de OPV. Estos son mis labiales que tengo y bueno, tengo bastante labiales de LaSplash gracias a ellos por lo que me han regalado estos labiales, porque yo solamente tenía dos nada más, así que ellos me regalaron los demás. Vamos a dejarlo ahí ordenadito porque luego después me da flojera. En esta parte de acá tengo lo que son estas brochas de OPV. Ahí estoy yo, hola. Estas son, ya ustedes me la han visto esta. Luego en la parte de acá tengo lo que es mi espejo. Lista. Tiene la lucecita pero no la prendo la verdad porque con tanta luz esto desaparece. Estas son las nuevas brochas de OPV que ya les debo una reseña de ellas. Hoy día la iba a grabar pero no me dio mucho tiempo así que no se pudo. Y estas son las brochas. Bien bonitas. Aquí he puesto y he organizado de esta manera. Aunque estas brochitas no tienen nada que ver acá pero me da pena utilizarlas. Porque yo una vez las decore así y como que me da pena utilizarlas, ensuciarlas. Acá tengo lo que son delineadores de Sailor Moon. Máscara de Barbie. Cositas que me gusta que a la misma vez decore y se vea bonito. Me gusta tenerlo de esta manera. Y aparte lo veo bonito este intruso. Este delineador de Pure Link. Ahí está. Lo dejé ahí. Y mi máscara favorita de Hello Kitty. Que este es el que yo utilizo para que se vean mis pestañas más llamativas. Luego en este de acá, en esta otra taza. Así media cótica. Tengo también... Acá tengo más máscaras creo yo. Máscaras, correctores. Algunas bases creo. Bueno como les comentaba acá tengo más máscaras. Tengo unos yumbos por ahí. Tengo de todo un poquito. Y este es el lápiz nuevo que compré en Don Quijote. Que me gusta. Este de acá. Me dice bonito. Y acá, en esta parte de acá. Que lo he puesto aquí en mi tocador. Para no estar moviéndome mucho. Estos son mis iluminadores. Tengo uno de Anastasia. Tengo de UPV. Tengo de MAC. Tengo polvo sellador. Este de MAC también. Aquí en esta pequeña cajita. Tengo pigmentos. Pigmentos así de NYX. Tengo de... De Bissou. Tengo de todo también un poco ahí metido. En este pequeño envase que tengo acá. Tengo también de todo un poco. Pueden ver. Tengo gel. Tengo esponjas. Tengo hulguitas para el cabello. Que las voy a sacar de ahí. Y esta pulsadita que seguro Tisha me la habrá puesto por acá. Estas son unas esponjitas. Ahí está. Estas son las que tengo yo ahí. Bueno, ahora vamos con esta torre que está acá. Vamos a enfocarles poco a poco. En esta parte de acá tengo mis labiales de la... Elia Bear. Tengo aquí. En la parte de acá tengo unos labiales de Keybest. Son muy bonitos también. A ver, déjenme que lo pongo bien. Luego, en la parte de acá tengo estos labiales. Que les recuerdo que... Recuerdo que yo los hice ya en otras reseñas hace ya tiempo. Pero estos de acá me gustan como más para los ojos. Porque en mis labios no mucho. Porque yo tengo muchas rayitas en los labios. Y es que se me veía como que más cuateadito. Estos labiales también son buenos. Estos también se llaman Tanimere. Yo también los compré en Ebay. En Ebay. Yo los he comprado todos estos que están acá. Estos que están acá de Wet n Wild. Creo que si no me equivoco. No me acuerdo cómo los conseguí. Estos fueron creo los primeros que salieron de mate. Acá tengo unos labiales gloss de MAC. Que me envió una amiguita. Este labial que dice Rubik's es muy bonito y muy bueno también. Acá también tengo más labiales. Aquí también más y más labiales. Acá tengo también más labiales. Y a veces los tengo así como medio surtidos. Acá también tengo estos gloss, lip gloss. Que los compré en Ebay también. Para que puedan ver. Igual estos de acá. En esta parte de acá. Tengo lápiz de labio. Que recuerdo que les dije que les iba a hacer un video y nunca lo hice. Pero estos son buenos como para un look natural. Porque pigmentan bien para un look natural. Me gusta. Acá tengo de todo un poco. Acá está. Tengo un intruso aquí. Un corrector. No sé qué hace aquí. A veces ni me acuerdo qué hacen acá. Acá también tengo otro. Decade. Y no está terminado. Y esta sí hasta la gustas. Pero no lo llevo a acabar totalmente de todo así. Y ahí está. Este lápiz de acá de Beauty Factory es bueno. No sé. Me acuerdo para qué lo usaba. Creo que lo utilizaba para delinear mis labios y me gustaba mucho. Este es un gloss de un dólar creo. Este de acá lo compré en Ebay también. En esta parte de acá no tengo mucha cosa. Como pueden ver. Tengo este de Zoom Primer de L'Oreal Cosmetic. Que bueno. Estas cosas sí me gusta ponerlos acá. Y yo también. Aquí va. Y este también lo voy a poner aquí. Porque no sé qué hace ahí. Ok. Esta de acá la tengo ya tiempito ahí. Vamos a jalar un poquito. En esta parte de acá tengo bastantes delineadores y máscaras. Estos son de Betty Boop. Siempre me olvido de utilizarlas. Creo que las voy a tener que sacar de acá. Para poderlas utilizar. Porque así guardadas acá no las voy a poder usar. Estos son unos delineadores de Betty Boop. Y creo que los voy a tener que poner aquí. Para poder utilizar. Porque si no, no los voy a utilizar nunca. Porque tantas cosas que uno tiene a veces uno no sabe qué usar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Estos son máscaras. Brillos. De Betty Boop. Ahí está. Acá tengo más lápiz. De ojos. De labio. Ya tengo unas máscaras. Y acá también tengo máscaras labiales y todo ahí combinado. En esta parte de acá tengo lo que es mis brochas. Algunas ya las he lavado. He lavado la mayoría. Solamente que el día de hoy me maquillé. Y así que estas de acá están ya meas usaditas. Estas son brochas de todo un poco. En esta bolsita que me regaló mi amiga. Que es muy bonita la bolsita. Tengo el maquillaje de NYX. Que me enviaron. Pero no las he llegado a usar totalmente. Estas no son claro. Pero son las que están acá abajo. Que son lápiz. Y estos todavía por usar. Así que eso después ya los voy a tener que utilizar. Y estos son. ¿Dónde está el otro labial? Bueno estos son unos labiales que me mandó el día de hoy. Mejor dicho me llegó. Este la de Splash me envió estos tres labiales que son nuevos. Y bueno comenzamos que en esta cajonera. No en todos mis cajones hay maquillaje. Solamente hasta el tercero creo hay pestañas. Y de ahí lo de abajo son cosas que ya a veces quiero guardar. Y ya las guardo ahí. En esta parte de acá tengo lo que son pestañas. La que prácticamente me han costado un poquito. Aunque algunas han sido regalitos. Por ejemplo estas han sido regalos. Esta también de OPV. Estas de Lily Lashes me costaron como 30 dólares cada una. Por eso que las guardo mucho. Porque me han costado. Igual también las de Luxy Lash. Que tengo bastante de ellas. También pero ya están algunas. Ya como que para jubilarse. Estas son de House of Lashes. Estas son de Todo Lashes. Que me regaló esta. Pero todavía no he tenido oportunidad de utilizarla. Estas son de Uda Beauty. Estas son de Deep Makeup. Que mi favorita es esta. Esta que está acá es mi favorita. Y también tengo una de House of Lashes. Pero ya una ya se me ha malogrado. Porque acá les voy a enseñar. Una ya se me ha malogrado. Una ya se me ha malogrado. En el otro cajón. Tengo pestañas también. Ahí está. Todo es variado. Tengo pestañas acá de colores. Cosas variadas. En esta parte de acá también tengo cosas variadas también. Tengo de todo un poco. Pero más tengo pestañas. Tengo estos labiales que a veces tengo aquí. Y digo. Después los voy a agregar para un sorteo. O algo lo tengo guardado acá. Ahí está. En la parte de acá abajo. Tengo cosas surtidas. Pueden ver. Cosas que no les voy a mostrar. Porque está un de barajos. Ahora vamos a comenzar por este mini cajoncito. Acá en este mini cajón. Tengo esta paleta de Jeffree Star. Esta paleta que es muy bonita. Está esta paleta. Tengo una de The Balm. Tengo esta de Anastasia Beverly Hills. Que fue un regalito de una amiga. Este de acá. Este de acá fue un regalo también de una brasilera que vendía maquillaje. Estos son estos dos que están acá. Esta paleta de Too Faced. Y esta. Es un regalo de una amiguita también. Que gracias a ella las puedo tener. Luego en esta parte de acá he organizado mis cosas. Como pueden ver. Pero esto no me va a durar porque Sasha viene y me hace de remoto aquí. A ella le gusta. Le llaman la atención mucho estas cosas. En la parte de acá tengo sombras. Acá tengo mi gel de cejas. También sombras. Acá tengo gel de color negro. Gel, gel. Y sombra en crema. Más o menos que me equivoco. Esta es base de sombra. Esta es un pigmento. Una sombrita en crema. Esto es lo que tengo aquí. Como pueden ver ustedes. Y no sé qué cosas. No sé qué cosas hace eso de uña ahí. Pero en fin. Esto es lo que tengo. En este cajóncito. Ok. Vamos a comenzar por este. En este cajón tengo también paletas. Pero tengo paletas que a veces ya no he utilizado. Porque antes me daba la loquería y me compraba como 100 paletas creo. Acá tengo paletas variadas. Que no son así de marca por decirlo así. Son cosas que yo me las he comprado ya en Ebay. Así que a tiempo. Esta de acá fue la que yo me compré. Esta de Anastasia. Esta. Esta es de OPV. Esta también es de OPV. Y este también es de D.V.H. Bueno. Ahora vamos a comenzar por el segundo cajón. Acá también tengo variado. Tengo esta paleta de Urban Decay creo. Pero está un poco sucia acá afuera. Ahí está. Esta de acá es que ya la compré en internet. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así es. Ahí está. Y estas son de NYX. Estas dos. Esta también. Contorno. Y esta paleta es de corrector. Este OPV. Así que. Y también tengo esta otra. Que este fue un regalo. Esta de acá es de L'Oreal. Y acá tengo liguitas de cabello. Que siempre cargo con liguitas. Ok. Vamos con el otro cajón. Bueno. En este cajón. Tengo cosas muy surtidas. Así que. No está. Que digamos. Ordenado. Tengo. Por ejemplo. Base que ya está acabada. Tengo de todo un poco. Prácticamente acá. ¿Ven? Está todo un desorden. Pero vamos con el otro cajón mejor. Bueno. En esta parte de acá. Tengo labiales de NYX. Que me envió. Estos dos todavía. No he tenido la oportunidad. De abrirlos. Ahí está. Y mi desmaquillante. Lo puse acá. Ahora. En este. Ladito de acá. Tengo de. De Gerard Cosmetic. Y tengo de Jeffree Star. Estos tres. Y las paletas de Bisú. Y este. Que es para. La ceja. Ahora voy a comenzar con este otro lado. Este. Tengo. Mis labiales. Con todos empolvados. Creo. Un polvito. Están. Tengo labiales de MAC. Aquí. Tengo estos labiales que compré en Ebay. Son bien bonitos. Miren. Estos de acá. Y también. Ay. Espérenme. Que deje que me pase por acá. Tengo estos. De acá. De Hello Kitty. Que los compré hace tiempo. Son bien bonitos los envases. Estos son. Gloss. De. Este. Elian Girl. Estos. Son bien bonitos. Pero la verdad. Para este calor. Como que no. Y si tengo bastante cabello. Se me pegan en los labios. Pero están bonitos. En este cajoncito. En este cajoncito. Tengo. Máscaras. Lápiz de ojo. Y labiales también. Elian Girl. También tengo ahí. Acá también están. Los demás. Ahí está. Acá también están los demás. Acá. Este. Acá. Y estos son de Ruby Kiss. Estos son de Kay. Estos también son de Ruby Kiss. Este es de NYX. Que una vez yo lo compré. Y se llama Transilvania. Ahí está. Y este es de Rizou. Acá tengo unos de. De Wet n Wild. Estos. Que son bien bonitos. Son muy buenos. Estos de acá. Y este de acá es de Saison. Este fue un regalo de un demonio de cambio. Que lo tengo guardado. Recuerda. Miren. De Saison. Acá tengo. De NYX. Ahí está. Tengo estos tres. De NYX. Y en la parte de acá no tengo mucho. Acá. En esta parte. Tengo lo que es para mis. Bañitos. Y acá. Tengo puros brillos. Brillos. Y brillos. Y más brillos. Y acá ya no hay casi nada. En esta de acá tengo. Tajador. También gel. Sombritas. Trabajo. En verdad. Acá. También esponja. Ahí. Espera. Esponja. 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 Cinta. Que utilizo para delinear. Esta. Que utilizo. Es muy buena. Y me gusta. Y esponjitas. Y tajadores. Que siempre me hacen falta. Por los lápiz. Y los jumbo también. Y aquí. En este pequeño. Lagle. Que hice. Tengo mis espejos. Y una brocha. Que es grande. Acá también tengo más brochas. Y en este. Otro. Otro. Organizador. También tengo. Lo que son compactos. Tengo este. Que quiero utilizar. Este de NYX. Tengo de todo un poquito. Pueden ver ahí. Ahora vamos con el otro. Ahora vamos con este. Lado de acá. Espérdeme que voy a alejar un poquito. Estos de acá. No son originales. Son réplicas. Si ustedes quieren. Que haga un video. Sobre esta réplica. Me lo dejan. Por comentario. Yo lo compré. Porque me dio curiosidad. Porque una vez pedí. Con mi cuñada. Y no nos llegó. Así que yo me pedí aparte. Y. Bueno. Vamos a ver. Qué tal son. Pero si ustedes quieren. Que les hable sobre estas. Que son réplicas. Me lo dicen. Ok. Acá. En este primer cajón. Tengo lo que son. Mis lentes de contactos. Estos lentes de contactos. Que vengan bastantes aquí. Esos lentes ya están vencidos. Prácticamente. Que me envió a una tienda de lentes. Y ya no los uso. Porque ya están malos. Tengo estos. Son mis lentes preferidos. Este. Y este de acá. Que son mis preferidos. Que utilizo mucho. Y acá también tengo unos lentes. Acá tengo mis cajitas de lentes. Y acá también tengo. Lentes guardados. Y estos son. Un set de maquillaje. Que quiero hacer un maquillaje con ellos. Acá tengo también maquillaje. Tengo de MAC. Compré este lápiz. Que es para ceja. Que dura 24 horas. De minima hora. Acá tengo también. Sombras. Que son de farmacia. Y más maquillaje. En el tercer cajón. Tengo también maquillaje. Tengo también. De repuesto. Tengo sombritas. Estas de acá. Que son muy bonitas. Estos también. Tengo también. A veces maquillaje. Que a veces ni uso. Ahí está. Esto que tengo. En este de aquí. Tengo también. Paletas. Pestañas. De Luxy Large. Y las paletas. De Bisu. En este cajoncito. De acá. Tengo. Lo que son cosas. Para los ojos. Los líquidos. Para los ojos. Un pequeño postizo. Que está aquí metido. Una mascarilla. Una esponjita. Cosas que ustedes ven ahí. Vamos a cerrar esto. Lo demás. Ya no es maquillaje. Solamente es otras cosas. Y en la parte. De aquí. Ya por terminar. Tengo. A ver. Déjenme que vean bien. Porque no veo. Este de acá. El primero. Es de Can Make. Este es un. Una muestra. Que me regalaron. Mac. Al fui. Este. El otro. Es un primer. Una base. Un pre primer. Este es una. Un. ¿Cómo le llaman? Este. Una base. Pero en spray. Es fría. Es para el verano. Tiene protección solar. Este es una. Son una base. Bases y bases. Y este es iluminador. Y en la parte de acá. Tengo también bases. Bases y bases. Y bases y bases. Ya está. Ahora. En la parte de acá. Tengo. Los labiales de Bissou. Y tengo. Este es de Yerra Cosmeric. Y de Saleya. En los de acá. Tengo de. De Lure Cosmeric. Aquí están. Estos. Que tengo. En esta parte de acá. Tengo de. Los primeros labiales. Que me envió OPV. Estos de. Que compré. De. Cherard Cosmeric. Y este es de Lime Crime. Y este que me compré. Una vez mejor. Este último. Y estas son. Las paletitas. De. De las princesas. Bueno. Los de acá. Son labiales de Milani. Y estos son de Colourpop. Son estos dos. Nada más que tengo. Acá tengo. Este. ¿Cómo le llamo? Esmalte de Sengel. Mi desmaquillante de. De labios. De la Splash. Pero. Desgraciadamente. Se cayó. Y me quedó solamente esto. Y este es un iluminador. Que ya me regaló una amiga. Este de acá. Pueden ver. Y bueno. Los de acá. Son brochas. Y mi cámara. Y estos son los iluminadores. De Glitter Injection. Y. ¿Qué más? Este es un bronzer que hice. Y lo puse acá. Pero es así. Medio. Cremosito. Y. Me gustó como quedó este de acá. Para verano. Está muy bien. Y este de acá. Que es mi. Líquido mágico. Y mis cotonetes. Y mis cotonetes. Líquido mágico. 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 Gracias por ver el video